Oye Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. ¡Victoria! Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Hola, Vic. Oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. Ah, ¿a cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas, cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. No molestes. ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... de relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo. Ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no, ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. ¿Y ahora qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peño igual. Hay que ir por más. Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Eh, hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Ricky. A él le encanta cuando le escriben que es un HP. Ah, ¿sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí. Significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la meta onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Vic, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. No, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno, en ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas. Ya llegué. ¡Ay, Diosito! Hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas no significa nada, pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio, tengo unos lugarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí, es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Deberías darnos lo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Patty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Patty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar. Ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien, atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno, y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos de... ¿Qué? Ya. Corto para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien. Te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no, hombre. Soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no, hombre, que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien. Como los dos somos de rancho. Sí, ¿eh? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todos los de rancho. Y a ti se te caen las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda hora, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno, pero sí. Me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo. Esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%. Ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. A ver, Duguito, di. Victoria. Pésteme atención. Victoria. Ay, Duguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Duguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero, ¿es en serio, Duguito? Chingao. Eso digo yo. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones, he sido una persona muy ocupada, he estado trabajando demasiado y es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes que... ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? Donante de sueldo, que me dé dinero, me lo gasté todo en las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel, no sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel y para ti solo muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea, o sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai. ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar. No, Victoria, solamente pagas una habitación. Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos, el boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, tampoco había que comprar el avión. Ay, Dios mío. Oye Vic, ¿crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos lead match, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal y Huguito no tiene. Pues le abrimos lead match. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro, amigos. Sí, por eso, amigos. Aliados. ¡Victoria! Jodas, Diki. ¿Qué tienes? Nada, Victoria. Victoria, es que mis amigos se van de viaje a Italia, pero a mí no me alcanza para ir. Si te consigo el avión y la estancia, ¿qué me das a cambio? ¿En serio? ¿Diez chocolates? Que sean veinte. Ahora llamo para que te preparen mi avión. ¿Cómo consigues tantas cosas, Victoria? ¿Cómo tienes un avión? ¿Cómo pagas hoteles? ¿Cómo tienes todo eso? Pues por mis negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? Siempre dices que tienes fábricas de chocolates, pero eso no te lo crees ni tú. ¿De casualidad conoces a alguna persona que dude de mí? Pues de hecho, no. Exacto. Ay, Dios mío. Mejor no hablo. Bueno, prepara tus maletas. Oye, pero cuéntame de tus negocios. ¿Quieres que te mande a China? No, no. A Italia está bien. Gracias, Vic. Sí, sí. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes. Porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho, como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo misma vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, las desgracias de ricardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño. Pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpa ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buscan matas. Plantas. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero de uno preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sí. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué le diste? ¡Di caso! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye. Bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores ya gratis, te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Oigan, familia, me acaba de llamar Santa Claus, que no tiene presupuesto, entonces no va a poder traer regalos este año, ¿ok? Ah, ok, ma... Se entiende, se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? Veinte minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del centro comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de nueve o diez años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los techos muy rápidamente. Pero cualquier novedad lo tendremos saltando. Ay, Dios mío. No creo que haya sido Victoria. Sí tenía, me traje su cartera. Y también su carro. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Oye, hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues puedo hablarle a mis amigos de Elite Match. ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial, Vic. ¿Y qué? ¿Son juegos de adrenalina? ¿Hay que subir montañas o competir peleando? No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles. Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de dos semanas. También vamos a estar ocupados dentro de dos semanas. ¿No me quieres ayudar, verdad? No. Bueno, al menos me ayudas a abrirle en match para hacer amigos que quieran ir conmigo. Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser diez chocolates. Ya te despertaste. Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. Ah, sí, es cierto. Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué jodas son mis calzoncillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula, ¿con quién trabajas? Así me torturen, con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo, que te voy a hacer hablar, ¿eh? José, trae mis herramientas. Continuará. Victoria, los vecinos pusieron una queja del ruido aquí anoche. ¿Por qué no me dijiste que habías hecho una fiesta? A ver, ni siquiera fue una fiesta. Fue una reunión con mis socios. Y la música ni siquiera estaba tan alta. Pues al parecer ahora nos quieren poner una multa por tu culpa. Así que ahora vas a su casa y resuélvelo. Pero yo ni siquiera... ¡Resuélvelo! Ay, está bien, mami. Una hora después. Ay, hija, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien. ¿Quitaron la queja? Sí, la quitaron. ¿Cómo lo hiciste? Les dije que ya no iban a escuchar nuestro ruido. Ay, fuiste a pedir perdón. No, los amenacé para que se muden. ¿Cómo que los amenazaste? Tú me dijiste que los resolviera. No, Victoria, pero disculpándote. Ah, bueno, igual ya se fueron. ¿Puedo poner música? Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace años te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. Y aquí los traigo, ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Ricky, no hace falta. Yo confío en ti. Sí, pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste tres años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque, pues, uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ay, ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues, ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí, váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar. Porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Amárralo, Josué. ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa... ¡Ahora sí! ¡Amárralo! ¡Suélteme los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó, pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué. Necesito que me hagas un favor. Treinta minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Riki ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. Exacto. Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mis sueldos. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Rick? ¡Qué felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. ¿En dónde estoy? Hola. Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. Nope. Eso es lo que creíste durante el trance, pero te aguaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú a veces eres el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. O sea, ¿no recibes tú a la gente? Eh, no, pero Victoria Sotolongo tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. Ah, caray. No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba. ¿Por qué? Por Dios. No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo o alguien promedio, algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo, me acostumbraría que este lugar sea mío. Ah, no, estás confundida. El lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. Ay, ¿qué pasó? No, Ricardo, me despertaste de mi sueño. Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? Estaba por gobernar el infierno. Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comerme un chocolate. A ver si ahora no me atraganto. ¿Qué? Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija. Es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. Diablita coquetona. Y uno. Policía coquetona. Maestra coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquedona. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? No, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale. Síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, sí, sí. No pares, espérate. Ándale. No pares, no pares. Espérate. Sí, padísimo. Me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, sí, sí. Genial. Hazlo un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Así? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Vicky? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto. En serio, ya me harté. No, ya, Vicky, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. Sube. Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Oye, hija, me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero. Gracias. A ver, a ver, a ver. A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? Contéstame. Pero si me acabo... Ay, me voy a ver lo que estás enyuda. Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No me gusta hablar con la gente. No me gusta conocer personas. Y no me gusta ser amigos. Pero tienes que hacerlo. Porque si no, toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a ser amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la que... Joder, ¿qué tienes? Nada, Vic. Déjame, estoy bien. ¿Qué te pasó, Ricky? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic. Estoy bien. Déjame solo. Bueno. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? Me están haciendo bullying otra vez en la universidad. Pero prefiero resolverlo yo. Lo sabía, Ricardo. ¿Por qué no me dijiste? Voy a acabar con todos. Victoria, ¿no oyes que quieres resolverlo a él? Por favor, vete. Ay, bueno. Yo no sé qué le pasa últimamente. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué gruñe como perro? ¿Me hacen un café? No es momento, ma. Ve y háztelo tú. Ay, bueno. Ay, no es cierto. Sí, ya lo había yo escuchado. Bueno, a ver, ¿y cómo pretendes resolver esto? ¿Seguro que no quieres que hable con tu director? No, ma. Ya soy un adulto. Yo tengo que resolver mis problemas. Simplemente me pararé seguro de mí mismo y caminaré como si no me importara. Bueno, hijo. Como tú quieras. Te amo, ma. Ya me voy. Ya llegué. ¿Qué creen? Les dije que iba a funcionar. Me voy a mi cuarto. ¿En serio funcionó? Obviamente no, mija. Su playera dice soy hermano de Victoria en la parte de atrás. Ay, Dios. ¿Y quién se lo puso? Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo misma vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? Victoria, ¿tienes una página sobre mí? Sí, lasdesgrachasdesricardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño. Pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. ¿Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo? Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba boca matas. Plantas. Oigan, familia, me acaba de llamar Santa Claus, que no tiene presupuesto, entonces no va a poder traer regalos este año, ¿ok? Ah, ok, ma... Se entiende, se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? Veinte minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del centro comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de nueve o diez años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los hechos muy rápidamente. Pero cualquier novedad, lo tendremos saltando. Ay, Dios mío. No creo que haya sido victoria. Sí, tenía, me traje su cartera. Y también su carro. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. Josué, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos misilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría, Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella, si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Bueno, sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, llegaste a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas son las mañanitas. Ay, Dios mío. ¡Qué cantaba, qué cantaba, qué cantaba! ¡Qué cantaba! ¡Qué cantaba! ¡Qué cantaba! Te las cantaba, qué cantaba, qué cantaba, qué cantaba, qué cantaba. No tengo cambio. Mejor. Vikingos, ¿qué opinan si le hacemos una broma a Ricardo? ¡Ricky! Dime. Hola, vikingos. ¿Qué pasó? Mira, ves que esa botella tiene tapa. Voy a pasar esta moneda con todo y la tapa por arte de magia. ¿En serio? A ver. Sal, a la cadula, guachicobula, bibidibabidibum. Mira. No, ni siquiera tengo que mirar por ahí. Aquí se ve. ¿En serio? A ver. Mira, mira. ¡Gicato! Creíste que me la ibas a aplicar y yo ya me sabía esa broma. ¡Al fin! Pero me voy a vengar, ¿eh? ¡Me voy a vengar! Hola, vikingos. Llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer que Ricardo pague por la broma que nos hizo y porque ustedes lo pidieron traigo a una cómplice. Es la primera broma que hago. Esperemos que se la crea. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene. Dale. No puedo creerlo, Antonella. Encontré tu prueba de ADN. Eres la mamá de Ricardo, no su hermana. Tienes que decírselo. No, no lo haré. Es imposible que lo haga. Ricardo tiene que saber quién es su madre. ¿A qué se refieren? ¿Cómo que Antonella es mi mamá? ¡Ay, Ricardo! No había notado que estabas ahí. Lo siento mucho. Encontré su prueba de ADN. Es verdad. Lo siento. Pero... Pero tienes como nueve años. No, es que tiene cincuenta. Solo que es chiquita. Ajá, sí. Pero mi mamá es... ¡Chocalos! Es una broma. Eso te pasa por meterte conmigo. Me las van a pagar. Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero... Por favor, no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo. Es que ya tienes que dejar a tu ex novia Ana atrás. Ex viene de excremento. Y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo. Pero me tienes que dar 10 chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo. ¡Vita! A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria. ¿Por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues amo a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá. Si Pablito tiene 800 manzanas y les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Oye, diablilla, es que me estaba comiendo unos cacahuates y los regué por todo el piso. Bárrelo. Bárrelo tú. No, hombre, ¿cómo crees? Eso es trabajo de mujeres y yo soy hombre y yo no lo voy a hacer. Así quedó bastante limpio. Te falta ahí. Ah, ok. Listo. Cuando eres hijo mayor. Hola, ma, ¿puedo ir a...? No. Pero ni siquiera te he dicho a dónde voy. Que no. Cuando eres el de en medio. Hola, ma, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Te conozco? Soy tu hija, tu hija de en medio. Ah, sí, sí, claro, ve. Cuando eres el menor. Oye, ma, me voy de fiesta, ¿ok? No me esperes, despierta. Te amo, bye. Espérate, espérate. ¿Te llevo? ¿Te doy dinero? ¿Es en serio? Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero, ¡oh! Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita, te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí, pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grosero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro, nada más que yo pateo dormida, ¿eh? Y muerdo. Y pego. Dudo. Con el puño. Eh, no, te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor, te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no, de hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir, no se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila, con algún amigo se fue a quedar. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita. Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? ¿Josué? Ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco, ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas, prefirió la corona antes que a ti. Claro que no, me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Tú tal vez no le vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esta corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como un empanado. ¡Victoria! Voy por ti. Continuará. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victor? ¿Están listas para el Big Fear? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapale los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que tapas? No, ¿cómo que tapas? No. Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera vez que llegué, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. Muy difícil. ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Voy a votar. Disculpa, ¿me es Ricardo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa. Y me entero que te lo comiste en quesadillas. Ay, sí, fui yo. Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? ¡Era de una cabra terrorista! ¡Esa cabra llamada! ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso. Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya. Solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¡Que no aprendiste nada de lo que te enseñé! Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor entiéndela. Eres el amor de su vida. Solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? Qué bueno que tienes corazón. De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco, para empezar. Ricardo me obligó a ir a verla porque perdí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía y pues no sé qué pasó. Yo pensé que no se había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues, no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Hola, Ricardo. Tiempísimo que no te veo. Guau, tía Marta. Hace cuántos años no nos vemos. Ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. Ah. Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. Ah, ¿con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña, hazme de comer. Ah, bueno, yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ahí tú ves si te las comes. Oye, Vic, mira lo que me compré. Cállate. Oro puro, oro 18. Está bien bonita, es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Y calma, esto no pesa nada, esto es oro falso. Estas las venden en el centro, no cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo, pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Ah, caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando, yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, oro 18, mi hijo del bueno. Ah, me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro, no quieres ir a verlos. Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias, ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va Ricky, va a comprar un anillo, se lo cobras al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi anzanilla, ¿eh? Adiós. Ay, es tremendo esta pancha. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar, esos dan comida gratis. No, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nomás por eso me juzgan, una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. Salió volando. Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. Y la ganadora del concurso es... ¡Victoria Sotolongo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! Usted se ha ganado un año entero de maquillaje gratis. ¡Ah, maquillaje! ¿Se lo puedo revender? Eh, sí, claro. Usted puede hacer con su premio lo que quiera. ¿Y es lo único? También se ha ganado... ¡Un millón de dólares! Ya la hice, papá. ¡No, no dispara! ¡Ay, mi reina! ¡Preciosa! Tengo que ir a verla. ¡Ay, guácala! Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué es aquí? ¿Qué quieres? Tenía que verte. Tuve una pesadilla muy fea. Ya no existía el dinero. No, soñé que te... ¿A mí? A mí el que me toques lo hago cachos. No, pero era muy real. Yo vi cómo te disparaban. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. Claro que no. Sí, mira, ten. Dispárame. ¡Ay, de dónde sacaste eso! Dispárame. Vas a ver cómo no me pasa nada. No te voy a disparar. ¡Ándale, no seas cobarde! Que no, ¿cómo crees? ¡Dale, que no seas miedoso! ¡Que no tengo el... ¿Qué pasa, Máximo? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ay, me dormí y soñé que te disparaba. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. No pienso tener esta plática otra vez. ¿Eh? Oye, Vic, ¿cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú, intenso. No, es en serio. Quiero saber. Pues, comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? ¡Qué bien! Muy fácil. Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus metas? Pues, para empezar, trabajar en un McDonald's. Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que subiste a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues, con ese trabajo, las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria. Tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. ¿No todos me odian? Sí, te odian. Bueno. Oye, Josué. ¿Es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que seas su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno. Yo me voy. No, pero no te vayan. Sí me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúcheme bien, partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo. Ya te cumplí. Tu meta en la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. Ay, mira. Máximo dejó su teléfono. No, Victoria. No está bien revisar los celulares. Pero antes de cuando te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero, Victoria. Esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria. Espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistentes de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre. Ya sabes. No le diga nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien. Ya no hay uno en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasan. Bueno, sí. Te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí. Te espero allá arriba. Adiós. Bueno. Hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de dos días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace tres días. Se ven en la terraza y como a las dos horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú. ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace tres días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. Como dices tú, a mí no me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¡Feliz! Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso da muy buenas clases. ¡Oye! ¿Cómo están, party servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas. Pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí la voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona. Solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude me siento mal. Ay, ayúdela, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar. Vámonos. Salimos, Ana y yo, por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Me traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. ¡Woohoo! Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. ¡Ay, ayuda! ¡Alguien que la ayude, por favor! Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea. Y puede que ganes. Nos vemos mañana. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Una demonio tiene todo el golpolleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no, yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Venga, cienciana. Una demonia. Te han atocado con paella no la tinta. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga, rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado porque donde no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ño. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ven. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien, dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. No puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió. Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, sí es tremenda. ¿Por qué esta patada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Ay, uff. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo. Llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menor de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer, eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos, ¿qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no, no me voy a decir. ¿Cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? ¿Se fue a sacar su licencia? No, no pude sacar nada. 100 personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima. Y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, y es tan urgente porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no, no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, no, no. No, es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenía que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón guayas así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! Los victimos adivinen por qué estoy emocionada. ¿Cuál es tu palabra favorita? Probablemente 5. Ya faltan muy pocos días para que nazca el vito. ¿Cómo me va? 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 Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor. ¿Pero qué me va? Pues no te voy a hacer un favor ya gratis. Ay, Victoria, eso de que no haces favores ya gratis ya quedó en el pasado. Últimamente sí me has estado ayudando sin pedirme nada. Y hasta te has vuelto buena persona. ¿Cómo me dijiste, perdón? Que te has vuelto una buena persona. Ayudas a la gente. Claro que no, Ricardo. ¿Cómo crees? Cállate. Sí o no, el otro día ayudaste a la vecina Juana a cargar sus cosas. Pues porque es una señora y estaba muy pesada. Ahora vengo. No, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, Ricardo. A empujar a una viejita en la calle o algo. Victoria, no tiene nada de malo que seas buena persona. Vuelves a mencionar esa frase y te juro que vas a conocer lo mala que puedo ser. Pues no te voy a permitir que se vayas a empujar viejitas a la calle. Bueno, entonces me voy a tener que conformar con esto. ¿Con qué? Sí. Ya me siento mejor. Ay, Dios mío, cómo pesa este Santa Claus. Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. Ay, voy por agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ricardo, tienes que superar este miedo por los muñecos de Santa Claus. No me mires así. Ve por una caja. Ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky. Ahí es donde más espacio hay. Vamos, Santa. Listo, ya traje la caja. ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. Ay, listo. Ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. Estoy casi seguro de que este Santa me persigue. No, Ricardo. Mejor no me acuesto en mi cuarto. Mejor me acuesto en el de mi mamá. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo, me tienes harta. No, tú me tienes harta a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Oye, ma, voy a una fiesta. Vengo al rato. Ok, pero primero voy a ver a tu abuela que te está buscando. Mija, ¿dónde andas? ¿Qué pasó, abuela? Dime rápido que me están esperando. Ah, sí, mira, lo que pasa, Gabriel. Eh, no, Lin. Eh, Débora. No, Juana. Eh, Pedro. Ese es el vecino. No, Luisa. Ana. No, Rita. Abuela, soy Lady. Se me hace tarde. No, Doris. No, Pedra. No. Ya no sé ni de quién hablas. A ver, tú, pendeja. Ay, no, ya se fueron mis amigos. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo. Me piden a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza. ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¿Por qué no te quedan dando videojuegos, Ricardo? Déjame paz. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Diez minutos después. Sí, maestra, yo justo la iba a llamar. Ok. Ok. Sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dice. Sí, sí, hasta luego. ¿Qué tan grave? Saliste súper bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar, alístate. Ah, caray. Sí, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo. Su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Ok, y adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tienen vigilancia a todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto. Ok, perfecto, pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba, sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando, ¿cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana, muchas gracias. ¿Quieres irte al shopping? Ah, pensé que no lo pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos, ¿bueno? Cambio de planes, pa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria, pídele un intercambio. Ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio. Enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien. Ahorita la llamo. Lo siento, Anita. Voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí, ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Rousseau? A ti. Y un millón de dólares de paso. ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la ex no... Ana. Está bien, Rousseau. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Era el ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana. Y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Ricky. ¿Qué? ¿Por qué? Agarras pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mojarras. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores ya gratis, te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esa vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente, me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí, pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho.